¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Hoy tenemos un clima más que agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube. Igual que ustedes así, en sus casas, acá en el estadio hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Ojalá los protagonistas estén a la altura de semejante marco extraordinario. Un grave escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. A los que recién se suman a la transmisión, ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando este encuentro. Deportes Tolima contra América de Cali. La resuelve reventando esa pelota. Pase largo buscando a los de arriba. La saca fuerte hacia arriba. ¡Upa! Aguanten, corazones, aguanten. Tremendo, quita en el área. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y se lleva la pelota. Es de manos. Los delanteros están mucho más activos. Sabés que tenés razón, Diego. No se quedan allá entre los centrales. Bajan mucho a buscar la pelota de espaldas. Sí, y eso le complica la vida a los defensores porque pierden la referencia. Los movimientos se hacen más imprevisibles. Se anticipa y la aleja del área. Es de manos. Es de manos. Se la saca de encima. Saca el pelotazo. No, así no. No llega a destino. Le pega fuerte hacia adelante. Gran pase. Buscan entrar por afuera con ese pelotazo. El centro fue directo al defensor que despeja el córner. Se le va y cabecea. Le faltó precisión con la cabeza. La juega profunda. Barrios tira un pase largo. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. La saca fuerte hacia arriba. La va sacando fuerte hacia adelante. Hurtado. Se la saca de encima. Barrios la tira lejos de su campo. Balón largo hacia los delanteros. Miro el reloj y marca. ¿Qué marca, amigos, del fútbol? Que se ha terminado la primera mitad. Deportes Tolima no pudo abrir el marcador. Y se va al descanso con un 0 a 0. El resultado es un fiel reflejo del desarrollo del encuentro. Mucha paridad entre ambos equipos. ¿Cómo viste los primeros 45 minutos? La torre. Este equipo es terriblemente defensivo. No recuerdo mal, no tiraron al arco ni una vez. Así va a estar complicado. 0 a 0. Esperemos que lleguen las emociones. Y ojalá, ojalá gritemos goles. Si se habían ido durante el descanso, acómodense porque esto ya se reanudó. Deportes Tolima tuvo suerte de no irse al descanso con el marcador en contra. Me imagino que el técnico habrá hecho algunos ajustes en el entretiempo para tratar de revertir la situación. Lo cierto es que, mientras esto siga en empate, está para cualquiera. La tira larga, evitando el medio campo. Tira un pase largo hacia adelante. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Traba, lucha y gana el balón. A ver esta. Si mete en una buena contra, puede terminar en gol. Mete el cuerpo. Traba y gana. Se queda con la pelota. ¡Ah! Pero mirá qué lindo lo que hizo. Espero que viva el fútbol. Va el envío al área. Muy sólido. Ahí va. Oportunidad de gol. Casi le cuesta el gol. Hurtado. Adelanta bien el balón. Manda la pelota hacia adelante. La saca fuerte hacia arriba. Le ponen el cuerpo para mover. 5, 4, 3, 2, 1. Señoras, señores, el árbitro marca el final del partido. El reloj marca que se ha terminado esta historia. Mucho orden, mucha táctica, mucha estrategia, mucho criterio para defender. Muchachos, se olvidaron de los goles. Lo más lindo que tiene el fútbol. Las actuaciones. La salta. Es más. El reloj marca.